Esto es muy alentador porque esa tendencia se mantiene y estimamos que desde que llegamos al gobierno ha disminuido el homicidio, los asesinatos, los homicidios en 17%. Si continuamos así, vamos a terminar el gobierno, alrededor del 20% de disminución en homicidios. Y esto es un gran logro, es el fruto del trabajo que se ha realizado todos los días con el Gabinete de Seguridad. Desde luego ya empieza a dar resultados la estrategia de atender las causas que originan la violencia. Porque desde el primer día del gobierno empezamos a mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo de México. Y esa es la base, ese es el sustento, el pilar para enfrentar el trajero de la violencia. La paz es fruto de la justicia. Y todo lo que se ha hecho de apoyo al pueblo, de atención a los jóvenes, está ya dando frutos. Desde luego, con el complemento del trabajo coordinado, profesional del Gabinete de Seguridad. Con la creación de la Guardia Nacional, que es una gran institución, con no permitir la corrupción, pintar claramente la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad. Y atender el problema de la inseguridad de manera personal, no delegarla. Y todos los días. por eso es una muy buena noticia, la del día de hoy del INEGI. Y quiero hacer un llamado a nuestros adversarios para que se tranquilicen, porque han ido fallando sus pronósticos. y cada vez se enojan más. En lo económico vamos muy bien. han mejorado los ingresos de los mexicanos. Somos de los países con menos desempleo en el mundo. está creciendo la economía, tenemos una política económica, financiera estable, es buena la recaudación. de la hacienda pública. No hemos solicitado deuda adicional, no se ha endeudado el país. El peso, como lo hemos venido diciendo, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Ha llegado inversión extranjera como nunca. Ha crecido el índice de la bolsa de valores. Se han obtenido utilidades en la industria, en la banca, como no se había visto en mucho tiempo. Entonces, la economía viene. Ayer se dio a conocer el dato de que está bajando la inflación. Entonces, bien la economía, muy bien el desarrollo social. Nunca la mayoría de los mexicanos había recibido tanto apoyo, tanta atención con programas de bienestar. ¡Nuda! ¡Nuda!